Historia de la filosofía por Giovanni Fornero Volumen 4, 18, parte octava La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1 Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo 882, Korch, las relaciones con Lukács y la crítica a Lenin Frente a la condena de marxismo y filosofía, acaecida contemporáneamente, 1924 A la de historia y conciencia de clase, Korch asumió una actitud bien diferente a la de filósofo húngaro En efecto, él nunca se retractó de su posición Al contrario, en una edición posterior de su trabajo, 1930 Korch, en lugar de una autocrítica, presentó una anticrítica Titulada, el estado actual del problema marxismo y filosofía En la cual replicó políticamente a sus adversarios teóricos Reforzando los aspectos antidogmáticos de su pensamiento Los representantes más competentes de las dos principales corrientes del marxismo oficial de nuestros días Con su infalible instinto, han rechazado de inmediato en este modesto escrito La sublevación herética contra ciertos dogmas Que, a pesar de todos los contrastes aparentes Son todavía patrimonio común de las confesiones de la vieja iglesia marxista ortodoxa Y que, bien pronto, han condenado en reunido concilio Como desviación de la doctrina transmitida Las ideas expresadas en el escrito Por cuanto se refiere a las relaciones con Lukács Korch, en un breve post escrito de la primera edición de su obra Asegura aprobar con gozo las exposiciones del autor Reservándose el tomar posición, a continuación, sobre algunas divergencias marginales Dado que tal declaración había sido interpretada por los críticos comunistas Como documento de un acuerdo total Korch, en la nueva edición de Marxismo y filosofía Puntualiza que las divergencias con historia y conciencia de clase No se refieren solo a cuestiones de detalle Sino también a algunos puntos fundamentales Las divergencias entre los dos estudiosos Según se desprende de la anticrítica Y de las correspondientes notas Son sustancialmente tres 1. Korch, a diferencia de Lukács No rechaza categóricamente la dialéctica de la naturaleza 2. Korch reprocha a Lukács El haber construido una artificiosa distinción Entre los dos fundadores del materialismo histórico O de haber recurrido al expediente Y de atribuir las posiciones que se comparten a Marx Y las que no se comparten a Engels En realidad, puntualiza Korch Marxismo y filosofía se separa Sea de la unilateralidad Con la cual, en aquel tiempo Lukács y Rebaix Trataron la concepción marxiana Y la engelsiana Considerándolas como del todo divergentes Sea del procedimiento esencialmente dogmático Y por lo tanto A científico de los ortodoxos Para los cuales La completa y absoluta coincidencia La doctrina elaborada por las dos partes Por los dos padres de la iglesia Constituye un artículo de fe Fijado a priori e inamovible 3. Korch considera que Lukács y el marxismo occidental Han insistido en demasía sobre el método Olvidando que en la concepción dialéctica Método y contenido están indisolublemente conectados Por cuanto, según una conocida fórmula marxiana La forma se haya falta de valor Si no es forma de su propio contenido A pesar de estos puntos de desacuerdo Y de otros que no enumeramos Korch sigue sintiéndose cercano Al Lukács de historia y conciencia de clase Considero que En aquello que es esencial En la posición crítica Ante la vieja y la nueva ortodoxia marxiana Ante la socialdemocrática y la comunista Yo objetivamente me encuentro todavía unido En un único frente a Lukács En lo referente a la relación con Lenin Entre el texto del año 23 y la anticrítica Existe una neta diferencia En efecto Mientras que en la primera edición De marxismo y filosofía Korch ve en el estratega ruso En el estratega ruso El descubridor de la esencia revolucionaria Del marxismo Hasta el punto de plantear El problema de las conexiones Entre filosofía y revolución A través de las pautas De las ideas leninistas Acerca de las relaciones Entre Estado y revolución En la anticrítica Lo atacas en términos medios Sea en el plano teórico filosófico Sea en el práctico político Por lo que se refiere al aspecto doctrinal Korch Que entre tanto había leído Materialismo y Empirocriticismo Y había tenido conocimiento De la nueva ortodoxia bolsevique Dirige a Lenin Una serie de objeciones de principio Ante todo le acusa De haber subordinado De forma brutal Toda cuestión teórica A los intereses del partido En segundo lugar Le acusa De no haber comprendido Que la tendencia fundamental De la filosofía contemporánea No es la que se inspira En una concepción idealista del mundo Sino la que se dirige Hacia una concepción materialista Influida por las ciencias naturales O sea De haber creído Que el materialismo dialéctico Ya no debía oponer La dialéctica Al materialismo vulgar Predialéctico Y hoy en parte Conscientemente A dialéctico Y antidialéctico De las ciencias burguesas Sino que debería contraponer El materialismo A las crecientes tendencias idealistas De la filosofía burguesa En tercer lugar Koch acusa a Lenin De haber concebido El recorrido De Hegel a Marx En términos De una pura y simple sustitución Del idealismo Por el materialismo Sin apercibirse De que semejante Inversión materialista De la filosofía idealista Representa una modificación Puramente terminológica Consistente En llamar al absoluto Ya no espíritu Sino materia Es más Observa Koch Lenin acaba por llevar Toda la discusión Entre el materialismo Y el idealismo A una fase histórica Incluso precantiana Y prehegeliana En efecto Con Kant y Hegel El absoluto Ha sido definitivamente Separado del ser Tanto material Como espiritual Y con Marx Ha acabado Por resolverse En el movimiento Histórico revolucionario En cambio Lenin y sus seguidores Han vuelto a hablar Tranquilamente En un sentido Todo lo contrario Que figurado De un ser absoluto Y de una verdad absoluta Naturalmente Prosigue Koch Semejante materialismo Que parte de la representación Metafísica De un ser dado Como absoluto A pesar de todas Las afirmaciones formales En realidad No es ni siquiera Una concepción dialéctica Y aún menos Una concepción Dialéctico-materialística Tanto es así Afirma Koch Que en su obra filosófica Lenin Procede de forma decidida A la adecuación De la teoría marxiana A una concepción Adialéctica En efecto Con la transposición Unilateral De la dialéctica En el objeto La naturaleza Y la historia Y con la definición Del conocimiento Como simple reflejo De este objetivo Lenin y sus compañeros Destruyen Toda relación Dialéctica Entre conciencia Y ser Volviendo A una visión No sólo Predialéctica Sino también Pretrascendental De las relaciones Entre sujeto Y objeto Análogamente Ellos vuelven A contraponer De un modo Totalmente abstracto Una teoría pura Que descubre La verdad A una praxis pura Que aplica A la verdad Esas verdades Finalmente halladas Además En materialismo Y en Pirocriticismo El texto sagrado De la nueva ortodoxia Que a través De 370 páginas Examina Las relaciones Entre el ser Y la conciencia Lenin Efectúa Su análisis Exclusivamente Desde un punto De vista Abstractamente Gnoseológico Sin analizar Nunca El conocimiento En conexión Con las restantes Formas históricos Sociales De conciencia En cuanto Fenómeno histórico En cuanto A superestructura Ideológica De la estructura Económica De la sociedad Concidada O en cuanto Pura expresión General De las relaciones De hecho De una existente Lucha de clases El desplazamiento De acento De la dialéctica Al materialismo Es acompañado Por una manifiesta Esterilidad De la filosofía De Lenin Absolutamente Incapaz De proporcionar Una contribución Efectiva Al desarrollo De las ciencias Empíricas De la naturaleza Y de la sociedad Sobre todo Si se organiza Bajo el aspecto De una presunta Dialéctica Materialística Erigida como Sistema formal Autónomo Liberado De todo Contenido Específico Sin advertir Los límites De su postura Lenin Pretende Que a la filosofía Materialística Le corresponda Una especie De autoridad Judicial Suprema En relación Con los resultados Anteriores Presentes Y futuros De una investigación Científica Sectorial Es más Este tipo De tutela Filosófica Materialista De todas las ciencias Y del desarrollo Global De la ciencia Cultural En la literatura El teatro Y las demás Artes figurativas Que ha sido Llevada por los Epígonos De Lenin Hasta las consecuencias Más absurdas Ha terminado Por producir La formación De aquella Singular Dictadura Ideológica Que oscila Entre progreso Revolucionario Y absurda Reacción Que en la Rusia soviética De nuestros días En nombre Del llamado Marxismo-Leninismo Se ejerce Sobre toda La vida espiritual No sólo Por parte De la burocracia Del partido Que ostenta El poder Sino por parte De toda la clase Obrera Y que recientemente Se ha intentado Extender Fuera de las fronteras De la Rusia soviética A todos los partidos Comunistas De occidente Y del mundo entero Esta dictadura Precisa Korch No tiene nada Que ver Con la dictadura Ideológica De la que hablaba En la edición De 1923 En efecto A diferencia De la leninista Que es un sistema De opresión Intelectual La anticipada Por Korch Es Inciso A Una dictadura Del proletariado Y no sobre El proletariado Inciso B Una dictadura De la clase Y no del partido O de sus dirigentes Inciso C Una dictadura Revolucionaria Que sienta Los presupuestos Para la extinción Del estado Y para la consecución De una libertad plena Paralelamente A esta crítica Teórica y política Del pensamiento De Lenin Korch Intenta también Una historización Materialista Del marxismo Leninismo Del marxismo Leninismo A su juicio El pensamiento De Lenin Que ahora Sitúa cercano Al de Kautsky No representa Una prolongación Universalmente Válida Del marxismo Sino tan solo Un espejo De la situación Específica De Rusia O sea Un punto de vista Que tiene sus raíces Materiales En la particular Condición económica Y social rusa En consecuencia La teoría Leninista No es una expresión Teórica Adecuada A las exigencias Prácticas De la lucha De clases Del proletariado Internacional En su actual Fase de desarrollo Y es por esta razón Que la filosofía Materialista De Lenin Que es la base Ideológica De la teoría Leninista No es una filosofía Revolucionaria Del proletariado Adecuada A la fase Actual De desarrollo Estas ideas Experimentan Un ulterior Proceso De radicalización En la filosofía De Lenin Un trabajo Publicado Originalmente En Living Marxism Noviembre 38 Que contiene Algunas observaciones Adicionales A la crítica De A Panecoec A materialismo Y empírico Criticismo Hacia el final De su análisis Koch Remitiéndose A las observaciones Del magistral Libro De Panecoec Acerca del verdadero Significado Político De la especulación Leninista Escribe Traducido A conceptos Filosóficos Esto quiere decir Que el nuevo Materialismo De Lenin Es el gran Instrumento Utilizado Ahora por Los partidos Comunistas En su esfuerzo Por separar Una parte Importante De la burguesía De la religión Tradicional Y de las Ideologías Idealistas Y por atraerla Al sistema De la planificación Industrial Del capitalismo De estado Que Para los obreros Solo significa Otra forma de esclavitud Y de explotación A partir de 1930 Koch Que había quedado Fuera del debate Interno Del movimiento Comunista Se dedica A una ulterior Profundización De la doctrina Marxista El principal documento De esta fase Es Karl Marx Una monografía Compuesta Entre 1934 Y 1937 Publicada En 1938 En Inglaterra Y reelaborada En la versión Alemana Hasta 1950 Definiendo El marxismo Como un saber Que tiene un carácter Formalmente No filosófico Pero si estrechamente Científico Él rechaza La fundación Filosófica Del materialismo Histórico De Engels Y de sus Imitadores Sosteniendo Que la doctrina De Marx No es En general Sino Una ciencia Específica De la sociedad Capitalista La teoría Marxiana Según su carácter Aquí descrito En forma general Es una nueva ciencia De la sociedad Civil burguesa Ella es Por lo tanto Ciencia crítica No positiva Especifica La sociedad Civil burguesa Y busca Las tendencias Visibles De su desarrollo Presente Y la vía Para su inminente Derribo práctico En el ámbito De este esquema Koch Traza con rigor Y claridad Los momentos decisivos De la investigación De Marx Profundizando Los conceptos Básicos Y poniendo A la luz La sustancial Continuidad Existente Entre las obras De juventud Y las de madurez En años sucesivos Koch Expresó De una forma Cada vez más Escéptica Ante la posibilidad De aplicar El marxismo Original A la realidad Social contemporánea En particular En sus obras Presentadas En forma Mecanogafriada Mecanografiada En el curso De alguna De sus conferencias Pronunciadas En Alemania Y Suiza En 1950 Nuestro autor Paralelamente A una tendencia A redimensionar La figura De Marx En favor De los otros Pensadores Socialistas De la historia Ha etiquetado Como utopías Reaccionarias Todas las tentativas Por establecer El marxismo En su propia Forma primitiva Insistiendo En la necesidad De su radical Transformación En relación Con el evolucionado Contexto Político Partiendo De posiciones Cercanas A las de Lenin Korch Después de haber Pasado a través De una crítica Ultra bolchevique Al leninismo Ha llegado A un tipo De socialismo Abierto Distante Ahora De las diferentes Formas De marxismo Ortodoxo Y heterodoxo Que son Tres 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 Tres